Otro de los temas es de Ricardo Cisneros, de Mexicali, Baja California. El tema se llama Quédate. Quédate conmigo, dame la última oportunidad de tocar el cielo una vez más, de sentir y vivir. Quédate conmigo, no te pienso volver a fallar, no te volveré yo a bajar, de corazón te lo digo, quédate.